listo, adelante pues muy buenos días gracias por acompañarnos estamos ya en la penúltima sesión de lleno entramos al terreno propiamente de lo fantástico y de manera intencionada digamos de una manera programada llegamos a un par de textos que desde el punto de vista de nuestro marco teórico que es el de Svetan Todorov a través de su libro Introducción a la Literatura Fantástica él señala como dos textos que de manera canónica que están dentro de su corpus que indica que son parte de la literatura fantástica es decir, dentro del poquísimo grupo de obras que para él pueden ser de literatura fantástica estas dos de la sesión programada para hoy estarían en esa categoría en ese rubro, recuerden que lo fantástico es apenas una línea muy delgadita evanescente cuyas fronteras de pronto no se delimitan con claridad porque para Todorov es un género que está digamos el marcado entre lo maravilloso por un lado lo maravilloso puro lo maravilloso atenuado y lo extraño también por el otro por el otro lado lo fantástico es esa línea divisoria intermedia intermedia esa frontera que de pronto nos hace estar en un vaivén entre un lado y otro y estos dos textos son por supuesto el de la Venus de Ile de Prospermerime recordemos que la literatura fantástica tiene como tres grandes orígenes digamos o se produce en tres lugares de manera importante uno tiene que ver con el mundo de los ingleses por eso era la importancia de iniciar con el castillo de Otranto de Horas Walpole y de ahí pues se pueden ir libanando muchas otras historias en el lado digamos de los ingleses la otra gran beta de la literatura fantástica está por ejemplo en los alemanes y ahí está la importancia por ejemplo de escritores como Hoffman con el hombre de arena en fin este tipo de textos y la otra gran apertura digamos la otra gran vertiente de la literatura fantástica la tenemos con los escritores franceses que es el caso por ejemplo de nuestro querido Prospermerime hoy con la Venus de Ile y un caso pues importante también en este contexto de la literatura fantástica lo representa otra vuelta de tuerca de Henry James es decir dos textos que para Todorov son canónicos y que están enmarcados en este tema de la literatura fantástica vamos a empezar si ustedes así nos lo permiten con la Venus de Ile y pues había una especie de pregunta provocadora que no necesariamente es una tarea pero había quizás un poco la idea de ir pensando quién nos está contando estas historias y entonces si ustedes gustan podemos empezar por la Venus de Ile de Merime y después entramos a hacer los entramados con los otros textos no Mauricio no sé si está pasando por alto o algo no no ahora hoy sí es turno de nuestro quórum empezar a levantar manos la semana pasada era una actividad recreativa literaria preguntarles a propósito que se fijaran en quién cuenta la historia que cuando conforme fueran leyendo se fijaran en quién cuenta la historia porque ahí reside varias de las características que en adelante veremos de la literatura fantástica es un punto es un punto medular para poder explicar la literatura fantástica fijarse en quién nos cuenta una historia y entonces pues esta actividad recreativa lectora era fijarse en ambos textos y en la serie porque también vale la pena pensarlo en la serie quién nos va contando la historia para la serie elegimos True Detective temporadas 1 y 4 no son consecutivas pueden verlas por separado este porque la figura como ya habíamos hablado la vez pasada de quién cuenta una historia se divide ¿no? una persona es Víctor Villalba esa es una persona física que existe en el mundo que por ejemplo ya no existe Edgar Allan Poe esa persona ya no existe en el mundo ya no existe próspera Merime esa persona ya no existe en el mundo ya se murió acabó su tiempo como dice Tolkien los humanos somos las únicas criaturas que tenemos el don de la muerte ¿no? entonces ya se murió ¿no? entonces esa figura ya pero luego hay una figura que fue la la que ejerce su oficio que es el escritor ¿no? la figura del autor y entonces esa figura de autor ya es una función del texto porque la figura de autor es una función en el texto que lo que hace es ser la persona que está detrás del relato ese Edgar Allan Poe sigue existiendo no vivo no quiero decir vivo en el sentido orgánico pero sigue existiendo porque cada vez que usted va y compra un libro pregunta por el libro de Edgar Allan Poe y ahí hay una marca ya del texto ¿no? esa ya es una marca textual entonces ese autor pervive aunque la persona esté muerta y luego del autor el autor siempre crea una figura ficticia que ya vive en el mundo del relato que nos cuenta la historia que le llamamos narrador narradora etcétera bien nuestra pregunta va por quien narra la historia ¿no? el autor por supuesto es Prosper Merime el autor Prosper Merime el escritor Prosper Merime ya se murió hace mucho tiempo pero la pregunta para ustedes sería ¿quién creen ustedes que narra la historia de la Venus de Il? ¿y qué y qué de qué características provee al relato el hecho de que lo narre esa figura que ustedes piensen que es? entonces quien se anime adelante inicie quien tenga alguna alguna primer pista pues adelante les escuchamos no tengan miedo al silencio incómodo en lo que piensan lo que le dan así sacan las notas y le dan una revisada pues los esperamos con calma a ver quién se anima a dar las primeras hipótesis recordando por supuesto que como dijimos desde hace varias sesiones no tenemos ninguna intención de que haya ni respuestas correctas ni incorrectas y no tenemos ninguna intención de generar consenso ¿no? justo lo que queremos es diversidad y conversación y debate y perspectivas distintas e interpretaciones diversas entonces pues quién quién se moja quién se anima a echarse el primer el primer clavado a ver amigo bueno me voy a me voy a aventar yo un poco para ver si los para ver si los animamos la Venus de Hill es un texto escrito en el siglo XIX es de 1837 un texto de principio del siglo XIX y es una historia que en lo particular a mí yo la he leído muchas veces siempre hay algo que voy descubriendo siempre hay algo que me llama la atención es uno de los textos a los que en lo personal he recurrido muchas veces con mis estudiantes y siempre hay cosas muy interesantes que ir diciendo es un texto que nos va a contar la historia de un descubrimiento cerca de una región de Francia Ile los pillineos el rosellón digamos es una zona que desde el punto de vista de la verosimilitud el narrador se va a tratar de darnos este halo de realidad es decir es como en las leyendas ¿no? hay un evento que puede ser cuestionado en cuanto a su realidad pero las leyendas nos ubican siempre en un punto geográfico que es lo que le va a dar digamos este halo de ay de veras pasan cosas en este sitio ¿no? es decir es nuestro callejón del beso en Guanajuato es decir quién sabe si de veras somos enamorados pero el callejón del beso sí existe y es decir eso es un poco lo que nos va a enclavar la Venus de Ile desde el punto de vista de ciertas cuestiones que nos van a tratar de convencer de que realmente es una historia que podemos cotejar quizás ¿no? es decir si tuviéramos oportunidad de viajar a esa zona de Francia pues diríamos ay en el Rossellón en los Pirineos en el Caligón en esa montaña en estos sitios seguramente ocurren estos descubrimientos recordemos que el mundo romano es una cultura que pues prácticamente conquistó toda Europa todo occidente y entonces la influencia romana pues está presente arqueológicamente en muchos sitios de Europa en muchos países europeos y la Venus de Ile es decir esta estatua es prueba no solamente de ese dominio romano sino también de una influencia muy particular sobre modos sobre modos de pensar y entonces la historia de la Venus de Ile nos va a contar precisamente esto de cómo hay un descubrimiento de una estatua de influencia romana probablemente del siglo segundo cuarto y que la van a descubrir la va a descubrir un arqueólogo que vive en esa zona y ese hallazgo le va a permitir tener un mejor sentido de vida en el Rossellón y entonces invita a un arqueólogo parisino para que vaya a dar fe para que atestigüe de la importancia de su hallazgo y digamos a partir de ahí sucedan estas cosas en el caso de la Venus de Ile la Venus que ellos encuentran es una Venus de bronce generalmente en el mundo arqueológico ustedes habrán visto que hay muchas representaciones de Venus porque además no es cualquier no es cualquier dios griego pertenece al círculo de los dioses del Olimpo es decir de los dioses mayores dentro de la mitología grecolatina como es Venus para los romanos afrodita en el mundo griego pero es una diosa es una diosa mayor y es la diosa ustedes saben perfectamente que es que es del dice aquí si el narrador es el arqueólogo viajero si el narrador de la Venus de Ile es el arqueólogo que llega invitado a la parte de Francia viene de París digamos y va hacia un lugar de Francia en particular esa parte que ahorita nos pone Ana en contexto con el narrador yo quiero rescatarla porque el texto va a poner un poco en juego una serie de códigos que se van a ir contradiciendo van a ir chocando se van a ir superponiendo por ejemplo uno de los rasgos que a mí me llama la atención es que todo el tiempo le dicen al arqueólogo que él es parisino y entonces los de París tan difíciles de contentar los de que son de la ciudad tan difíciles de hacerlos creer en algo que la gente de provincia lo cree con mayor naturalidad y entonces hay una especie como de oposición que va después a transminar todo el relato de la Venus de Ile que tiene que ver como este pensamiento binario de civilización y barbarie es decir el mundo del centro de la ciudad es aquel que tiene la razón es aquel que tiene la posibilidad de la última palabra es aquel que va a decaminar si la traducción que hace el arqueólogo de Rosselló es correcta o no es el parisino es decir es aquel que tiene digamos este dominio del mundo de la ciudad del mundo de lo central del mundo de la digamos de lo que tiene peso y esa visión del parisino que nos va a contar digamos la historia si ustedes se dan cuenta es una historia que siempre está matizada por lo que él dice que no es o si es con lo que él cree o no cree frente a las creencias que representan todos los que viven en el otro en el otro sitio entonces hay una oposición ahí interesante entre estos dos puntos de vista tan es así que el el parisino nos va a dar puntos de vista interesantes quiero aprovechar lo que estás diciendo en este momento para recordarles un ejemplo que acaba de pasar acaba de pasar recuerden que nosotros vivimos por épocas no vivimos solo en momentos nuestros tiempos de vida son unos pestañeos respecto a la historia de la humanidad y nosotros estamos inmersos en épocas que duran siglos si no milenios el periodo medieval duró un milenio completo la modernidad lleva 700 años entonces nosotros vivimos en unas épocas y en la época en la que vivimos pasa lo que dice Víctor estamos sujetos de alguna manera o sea por la colonización por el imperialismo como que estamos sujetos de alguna manera que lo que dice el centro es lo verdadero y lo que está en los bordes sean geográficos o sean sociales tiene que ser validado por el centro para poder tener algún valor piénsenlo en la academia la academia es la que siempre tiene la razón los conocimientos no académicos son leyendas son chucherías son brujos son chamanes la ciencia médica es la que dice la verdad y me recordó un ejemplo súper divertido de una cosa que acaba de pasar de la que yo creo que todos ustedes se enteraron algún algún este político en sus ansias de ser reconocido se le ocurrió poner una estatua de Poseidón en el centro del del muelle de una playa en Yucatán y entonces hubo toda una algarabía porque pusieron a Poseidón y los huracanes en Yucatán son absolutamente comunes y regulares en el Atlántico hay 25 huracanes al año y de esos digamos unos 7, 8 en promedio pegan en la en las costas de Quintana Roo y Yucatán y de esos dos o tres son de alguna importancia significativa y entonces coincidió que pusieron la estatua de Poseidón con que venía un huracán y la gente de Yucatán esto es interesantísimo por buena atención porque es la visión entre los parisienses y los catalanes ¿no? de la Venus de Hile la gente de Yucatán empezó a decir que era por culpa del pelaná de que había puesto la estatua de Poseidón pero acá en Yucatán era como modo de broma ¿no? o sea nadie lo creía de verdad todo el mundo hubiera preferido que hubiera una estatua de Chac en el puerto de Yucatán eso sin duda sin duda todo el mundo lo hubiera preferido pero cuando decían ah miren es culpa de este tarado nadie lo decía en serio nadie lo decía como una creencia vital ¿no? sin embargo cuando esta noticia llega al centro del país llega a la Ciudad de México y bueno y a la a la zona centro no solo a la Ciudad de México a la zona centro al Bajío empiezan a quejarse un montón las personas del centro de ah esos salvajes del sur que creen en esas charadas de Chac ¿no? ¿cómo se les ocurre que el huracán es culpa de una estatua y no del calentamiento global? ¿no? y entonces tenemos esta mirada esta pelea lo que quiero que fiquen es la pelea entre el discurso central el discurso dominante el discurso de la federación el discurso de la ciencia que toma por salvajes aquellos que salen de ese discurso ¿no? y entonces hubo un conflicto en redes sociales espectacular ¿cómo se podía comer unas palomitas y ver dos horas de puras sandeces de la gente diciendo por ahí? pero lo que yo les quería resaltar es cómo esa tensión entre el centro y el margen pervive pervive y quienes no viven en una quienes viven en una ciudad central no pueden observar esa tensión hasta que salen de la ciudad central porque yo que crecí en Ciudad de México a mí me enseñaron a que yo tenía todo el tiempo razón y que lo que se me enseñó en mi cultura era lo verdadero y solo hasta que sales de ese lugar central pues te das cuenta que existe esa tensión y que pues yo soy parte del problema porque lo pongo a tensionar ¿no? Julio adelante ¿no? no podía quitar no podía quitar el audio no un poco viendo comentando lo que dices al final de cuentas todo aquel aquel mundo organizado por el pensamiento de Occidente por el ser va de alguna manera trasladar la organización espacializada incluso de lo que es la conformación de la ciudad ¿no? que es al final el centro donde se da la civilización toda la zona exterior pues es zona de bárbaros y esa misma situación va a estarse reproduciendo en las grandes urbes eso por un lado y es algo que de alguna manera va a ser como muy complicado que se que se solucione porque siempre hay esa esos prejuicios montados desde antaño eso por un lado es de allende los tiempos ¿no? y es al final de cuentas de cómo tenemos organizada la cabeza con esas concepciones todavía que de alguna manera nos siguen dando no sé qué extrañas razones de pervivencia por otro otra de las situaciones interesantes que sucede con lo del Poseidón es que viene a rearticular una serie de mitologías si traemos a la memoria lo que sucedió con Claloc cuando lo trasladaban a la Ciudad de México con esa desbandada de lluvia ¿no? que sucedió que de alguna manera era el pronóstico de que estaban tocando una serie de historias muy sensibles yo creo que es importante no verlas no subestimarlas porque está hablando de una serie de contextos o una serie de substratos que siguen estando a un nivel con un nivel de activación muy potente tan es así que ahí está su señor presidente reactivando pirámides ¿no? es decir de alguna manera hay un caldo de cultivo que saben perfectamente cómo manejar cómo activar y cómo de alguna manera optimizarlo entonces bueno un poco en referencia a lo que comentabas Mau era todo no es correctísimo porque además este justo justo con la con la pasada del huracán aprovecharon para darle una revisada a los permisos y cancelaron la estatua de Poseidón o sea al final si ganó Chac ¿no? acá la gente con la fuerza que llueve en Yucatán digamos aquí el dios mayor no es Kukulcán el dios mayor de esa manera si es Chac ¿no? entonces si quiero decir no se le hace culto no es que la gente vaya a la iglesia y no se le reza pero cuando llueve si todo mundo dice ya Chac ahí muere ¿no? ya párale ¿no? o pídanle a Chac que llueva pero sí claro está en la cultura y está inmerso en la cultura y efectivamente hay bandos ¿no? hay bandos ya que trajiste a colación voy a aprovechar para tirar ahí el petardo pero el bando el bando neoliberal por supuesto preferirá Poseidón ¿no? digamos porque tiene que ver con un sentido de ideología de centralidad de tal y hay otro bando como el de las culturas centrales que están intentando reactivarse luego la batalla lleva efectivamente 700 años no va a acabar pronto le quedan 200 o 300 años a esta época si cambiará yo creo que si cambiará yo creo que no no se perpetuará por siempre pero todavía nos queda un rato de vivir esas tensiones ¿no? adelante Víctor perdóname quería traer a colación eso por la tensión entre los bárbaros catalanes y los racionales parecienses muy bien pues gracias por dejar de hablar de política estimados pues simplemente dar continuidad un poco al tema del cuento que no está desligado de estas cuestiones efectivamente y les voy a decir porque para mí el tema para mí la Venus de Ile el cuento de la Venus de Ile tiene dos grandes temas centrales por supuesto se pueden ir desmenuzando pueden ir cayendo en cascada otros subtemas que no son menores pero para mí el tema de la Venus de Ile aborda dos asuntos centrales el primero que quiero poner aquí en el pizarrón digamos con ustedes en la mesa de disección es el que nosotros conocemos como quizás como el de la horda de los dioses muertos ¿no? es decir recordemos que la Venus de Ile pertenece a un contexto es decir es encontrada esta estatua en un contexto al cual ya no le pertenece y entonces nos vamos a dar cuenta de esto porque cuando la encuentran cuando digamos destapan esta gran estatua que además no es una estatuilla de terracota no es una estatuilla pequeña sino es una estatua de tamaño digamos humano es una estatua que está enterrada y el primer calificativo que le dan a la estatua no es el de estatua digamos que tendría que ver un poco en el sentido del arte de cierta cultura mayor que contempla los objetos que encuentran sino más bien le dan el calificativo de es un ídolo ¿no? y entonces cuando la califican de esa manera pues nos encontramos ante el tema de la horda de los dioses de los dioses muertos ¿no? es decir es una estatua que ha perdido como decían hace rato su base ideológica que es el mundo pagano la encuentran en un contexto que tiene que ver con el cristianismo de ahí que después la comparen o traten de compararla con una virgen y los mismos personajes digan ah jaja así como no una virgen si fuera una virgen tendría otras características ¿no? entonces el primer tema que aparece en la Venus de Ile es el de la horda de los dioses de los dioses muertos que ha perdido digamos su base su base ideológica y por eso es que se encuentra en una especie como de frontera entre dos contextos que ante los cuales va a generar va a generar una problemática y el otro contexto el otro tema digamos que aparece en la Venus de Ile es precisamente el de los objetos inanimados que de pronto cobran vida es decir hay dos grandes temas para mí mi lectura que podemos ir abordando en la Venus de Ile el de los dioses la pervivencia de los dioses antiguos o la horda de los dioses paganos digamos que llegan hasta nosotros y por otra parte el de los objetos inanimados que cobran que van a cobrar que van a cobrar vida es un poco lo que nos sucede un poco con nuestras pirámides nuestras iglesias por ejemplo en el contexto mexicano muchas iglesias en el siglo XVI se edificaron sobre la base de los de los centros ceremoniales prehispánicos una manera de tener arriba una ideología vigente y soterrar enterrar ocultar una una ideología una base de creencias que ya no está vigente es decir una cosa se sobrepone a la otra y eso es un poco lo que pasa eso es un poco lo que pasa con la Venus de ILE tengo aquí una pequeña presentación que quiero que quiero mostrarles a propósito de estos dos temas me voy a tardar un par de minutos pero quizás puedan un poco ilustrarnos más esta esta cuestión de de los de los dioses la primera que yo les decía tiene que ver con con la idea de las estatuas o de los seres inanimados que cobran vida quizás una de las referencias primeras que tenemos tenga que ver con Ovidio en el libro metamorfosis Ovidio en el capítulo décimo que es donde habla de Orfeo y Eurídice nos va también a plantear esta otra historia de amor porque de Orfeo y Eurídice porque están en un contexto de amor recordemos que Eurídice muere mordida por una serpiente y Orfeo en su amor desciende a Lades a suplicar porque le permitan regresar a Eurídice a la vida y en esa historia de amor Ovidio nos va a poner también en el contexto de otra historia de amor que es la historia de Picmalión y Galatea y entonces un fragmento de Ovidio nos va a decir que Picmalión era un gran escultor que enojado por ciertas cuestiones que han ocurrido con las mujeres pues decide aislarse un poco de este mundo del amor entre las personas y este escultor Picmalión crea esculpe el mármol un mármol blanco un mármol digamos muy fino va a esculpir una estatua con la figura de Venus una figura humana muy semejante a Venus y entonces Picmalión crea esta estatua la esculpe y Picmalión le rinde una serie de rituales de sentidos amorosos de palabras que digamos lo van haciendo sentirse enamorado enamorado de su estatua tan es así que Picmalión le pide a la estatua le pide a Venus en las fiestas de Venus Picmalión o Afrodita le pide que por favor le conceda que su estatua cobre vida pero que cobre vida no solamente animándola como una persona sino que tenga vida como ella como la Venus fíjense un poco el asunto de lo que va a pasar también en el cuento y entonces Venus condescendiendo digamos a las peticiones que le hace Picmalión la Venus insufla vida en la estatua y la estatua cobra vida y entonces Picmalión pues tiene amores con esta estatua a la que ya digamos le declaraba su amor aquí hay un fragmentito que dice la adorada Venus entendió que pretendían aquellos ruegos y como augurio de deidad amiga se encendió la llama tres veces y elevó su punta por el aire cuando regresó Picmalión fue a buscar la estatua de su amada y reclinándose sobre el lecho la besó le pareció que estaba templada acercó de nuevo sus labios palpó también su pecho con las manos el marfil palpado se ablandó sin rigidez quedó bajo los dedos se dio ante ellos como la cera se reblandece al sol se cambia en muchas formas entonces Picmalión después de pedirle a Venus que le conceda digamos el favor ojo con esto Venus concede favores uno es quien es digamos como el esclavo quien hace los rituales quien le rinde homenaje pero son los dioses quienes de manera magnánima condescienden a las peticiones de los humanos entonces Venus le concede este gran favor a Picmalión y la estatua que antes era de Pedro Marfil fría más dura de mármol digamos y fría le concede que tenga vida y de esa manera se convierte Galatea en una persona historias historias parecidas a la de Picmalión pues la podemos encontrar quizás en estos otros textos ciertos autores un poco teniendo una guía de lectura sobre la cual ustedes pudieran discurrir posteriormente tenemos primero Picmalión y Galatea aquí no hay jerarquización en tiempo simplemente estoy enunciando algunos textos que yo pude ubicar que tienen que ver con el tema de los objetos inanimados no necesariamente con el de los ídolos no necesariamente con el tema de la pervivencia de los dioses antiguos sino más bien con el de los objetos inanimados que cobran vida y entonces está Picmalión y Galatea está esta otra leyenda muy linda de Gustavo Adolfo Becker este escritor español del siglo XIX que se llama El Beso hay un cuento de Cortázar muy interesante donde unos arqueólogos también encuentran una Venus de terracota en las cícladas en las islas estas que se llaman cícladas la llevan a su lugar de vida y la estatua empieza de pronto a tener una influencia un tanto malévola digamos perversa con estos con estos arqueólogos que es una historia que también como en la Venus de Ile se va entremezclando con el amor de una pareja ¿no? está esta historia que yo creo que todos conocemos un poco la referencia que Mauricio nos ponía hace rato con lo que pasa en Yucatán pero Carlos Fuentes tiene un texto que se llama Chacmol y también ocurre una serie de cuestiones donde aquí sí tiene que ver Chacmol con los dos temas de la Venus de Ile es decir la pervivencia de los dioses antiguos y el tema de la animación de los objetos sin herpes la Venus de Ile de Prosper Menimé Arria Marcela de Teófilo Gautier también trata el tema un poco del mundo antiguo de las estatuas y fíjense que me encontré yo no sabía hay un texto de Henry James que es a propósito de nuestro segundo libro de hoy que se llama El último de los Valerio y el último de los Valerio trata dice la crítica que es un homenaje de James a Prosper Menimé donde de alguna manera escribe un cuento siguiendo algunas propuestas de Menimé sobre la pervivencia de los dioses antiguos y las estatuas y las estatuas que cobran vida entonces bueno aquí si ustedes quisieran seguir digamos alguno de estos temas aquí hay un grupo de obras que podrían ustedes tener esto por supuesto se los comparto en el chat más tarde para que lo tengan pero bueno son parte de lo que yo les quería les quería comentar en función de los dos grandes temas que para mí aborda aborda la Venus de y paro por aquí mi comentario doy lugar a otras participaciones y después seguimos un poco con este con este asunto adelante Mauricio adelante quien quiera participar quien quiera quien quiera participar levanta la mano me interrumpe con toda con toda confianza yo yo voy a discurrir sobre el tema de quien cuenta la historia ya tenemos aquí algunas sospechas que es el arqueólogo el arqueólogo viajero y hay un conjunto de elementos que son muy importantes sobre esta persona que cuenta la historia por varios elementos que en el análisis de los discursos literarios son muy importantes porque nos van dando un conjunto de pautas que nos interesan mucho primero no es un narrador en tercera persona no es un narrador que está fuera del relato y no es un narrador omnisciente y omnipresente no es un narrador que lo sabe todo y que está en todas partes incluso en los pensamientos de los personajes y puede viajar de polo norte a polo sur en apenas un párrafo no este narrador es un narrador se llama homodiegético es decir que está dentro de la historia se llama equisiente es decir que sabe lo mismo que saben los demás ¿sí? y está contada la historia en primera persona yo vi yo viví yo experimenté yo creo yo pienso esto nos da una visión profundamente limitada del relato solo tenemos acceso a su versión de las cosas ¿sí? no tenemos acceso a ninguna otra cosa entonces entre lo que me dice Julio que dijo Víctor de mí y lo que en efecto dijo Víctor de mí hay una distancia enorme ¿sí? hay una distancia muy 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 grande en la que yo tendría que corroborar que Víctor dijo algo sobre mí y si dijo lo que Julio interpretó que dijo sobre mí y luego si todavía me lo contó a mí con añadiduras o no entonces ese es uno de los de las características que nos dan estos narradores este tipo de narradores participantes en la historia porque digamos que el nivel de fiabilidad del relato se sustenta únicamente en su palabra ¿sí? ¿cuál es la palabra del arqueólogo? el arqueólogo es parisino tiene esta mentalidad centralizada tiene digamos que parece recién sacado de la ilustración ¿no? él cree en la ciencia y cree en lo racional pero con una vehemencia que yo diría que es casi una fe ¿no? él tiene un apego a la racionalidad muy fuerte que a mí me pareció muy interesante y muy delicioso ver cómo se contrapone con lo que todo el mundo le va diciendo ¿no? le va diciendo este es un ídolo no, no, no es que mira tiene ojos de maldad no, no, no acaba de tener ojos de maldad es una estatua ¿no? bueno es que mira estos muchachos se van a casar según las tradiciones y según los mandatos ay pobre muchacha cómo se va a casar con este tarado ¿no? y luego este es que seguramente es una maldición de haber sacado la el ídolo de su lugar de origen acaba de hacer una maldición y entonces él todo el tiempo está punzando está punzando con la mirada racional frente a todo el pueblo que está empujando con la mirada sobrenatural ¿sí? pero es una mirada sospechosa no es una mirada que acierta ¿no? a mí me parece que es medio malvada esta estatua a mí me parece que podría tener una maldición a mí me parece que ¿no? y él todo el tiempo dice no, 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 no choca choca toda la mirada racional luego conoce a la familia conoce al dueño de la estatua conoce al hijo que va a desposar a la madame este se acuestan una noche muy borrachos todos bueno después de una fiesta escucho unos pasos que suben la escalera se escuchan unos gritos luego, perdón se escuchan unos unos pataleos luego unos pasos para abajo y luego unos gritos y cuando él sube a ver qué pasó nos encontramos con que el hijo del dueño de la estatua ha sido asesinado digamos ¿no? ha muerto de una manera muy extraña con un círculo alrededor del pecho con una gran presión ¿no? y entonces parece que la que la Venus lo ha aprisionado y lo ha apretado hasta asfixiarla ¿no? posteriormente sabemos que la única testigo del asesinato es la prometida de Alfonso ¿sí? y la prometida relata que efectivamente entró la estatua le dijo bendiciones muchachita mía y se agarró al muchacho y lo apretujó hasta morir ¿no? ¿qué interpreta la policía? ¿qué interpreta el estado? ¿qué interpreta el procurador? ¿qué interpreta la visión racional del mundo? no, está loca ¿cómo va a pasar eso? ¿cómo va a haber sido eso? ¿no? pero no tenemos ninguna otra explicación de qué pasó ¿no? tenemos unas hipótesis por ahí del mismo del mismo arqueólogo que él dice bueno, a lo mejor fueron pues unos asesinos o a lo mejor fueron pues un muletero aragonés que traía y me dio una venganza con él pero me parece que no era para tanto ¿no? entonces él nos da explicación al asesinato quien da la explicación es la prometida y a la prometida se le tacha de loca ¿sí? en este combate entre el mundo racional y el mundo sobrenatural el mundo que cree en las vírgenes que lloran sangre y el mundo que dice no, le traían unas bolsitas y se las picaron ahí ¿no? entre el mundo que cree en el que levanta enfermos con las manos o que estaba todo preparado y entonces hay una lucha como dijo Víctor muy bien dicho es una lucha ideológica porque también creer en una cosa o creer en la otra forma parte de un sistema de creencias completo ¿no? que yo crea en la versión del arqueólogo forma parte de un sistema de creencias en el que yo estoy forjado y que yo crea que fue la Venus forma parte de otro sistema de creencias en el que yo estoy forjado es ahí es en ese punto en ese combate donde se da la literatura fantástica ¿sí? la literatura fantástica es una literatura de frontera les voy a explicar con más precisión esta frontera pero antes quisiera que Víctor nos explicara el chisme porque es deliciosísimo el chisme del anillo ¿sí? del anillo y que tiene que ver con la relación entre Alfonso y la estatua y por qué la estatua termina en la cama de Alfonso ¿no? hay una cosa que hace Alfonso que tiene que ver con la relación de afecto de una Venus o de amor y con el pronunciamiento de una maldición o bendición depende como lo vean que lo lleva a la cama de Alfonso Vic nos ayudas con el con el latín yo pienso que tiene que ver más que es decir tiene que ver un poco con este primer tema que yo les decía con con la horda digamos de los dioses de la antigüedad la pervivencia de los dioses antiguos en la actualidad tiene que ver un poco con este eje temático lo que Mauricio está está poniendo les explico por qué porque la Venus se instaura digamos en un código que tiene que ver con el cristianismo es decir aparece aparece en un mundo donde la religión pagana romana ya no está vigente sino es el cristianismo quien opera digamos y sobre todo en esa zona del Rossellón del que son los los personajes pero sobre todo además de este tema de la ideología recuerden ustedes que que la parte ideológica requiere sus rituales es decir requiere que la gente haga una serie de procesos que mantengan vigente estas maneras de pensar y la Venus aparece en un contexto muy particular es decir no solamente la encuentran sino la encuentran días antes de un ritual importantísimo para el mundo occidental que es el que es el matrimonio que es el casamiento recuerden ustedes que uno de los personajes Alfonso el hijo del señor Periorade se va a casar y entonces ya tenemos varios elementos ahí de contexto que pueden ser muy ricos desde el punto de vista de las lecturas de las interpretaciones nos encontramos con una Venus nos encontramos con que la Venus es la diosa del amor nos encontramos con que la Venus la encuentran días antes de celebrarse la boda de Alfonso y entonces si nosotros nos damos cuenta empiezan a generarse una especie como de elementos rituales que van a dar por resultado el segundo tema del cuento que es animar los seres que son inertes es decir la animación de los seres inanimados y entonces uno de los fenómenos que va a ocurrir como ritual fíjense bien como ritual tiene que ver con que Alfonso de una manera casual no causal sino casual desde el punto de vista del tiempo laico cuando se mete a jugar frontón él trae el anillo de brillantes y el anillo le molesta para agarrar la raqueta y entonces Alfonso se quita el anillo y en lugar de dárselo al arqueólogo como le dice el arqueólogo dame el anillo yo lo cuido Alfonso se quita el anillo y le pone el anillo a la mano que la Venus tiene sobre el seno sobre el pecho y entonces el arqueólogo perdón Alfonso le pone el anillo un poco en el sentido casual de las cosas y se pone a jugar de pronto pasa el tiempo se van a la boda al lugar donde vive la prometida se olvida del anillo y él dice fíjense un poco un elemento importante en estos cuentos que es la modalización verbal él dice le dice pues ve por el anillo dice no porque si yo digo y descubren que yo puse el anillo a la Venus me van a decir que yo soy el marido del estatus me dirían que yo soy el marido del estatus esa parte que va a ser importante en los cuentos fantásticos es la parte de una modalización es decir no existe el sentido alegórico poético en el texto fantástico si él dice fíjense bien me diría que yo soy el marido de la estatua en realidad no lo podemos interpretar en el texto fantástico como algo metafórico él ya es el marido de la estatua desde que le pone el anillo y entonces por eso es que cuando hay el momento de la boda que están los esposos digamos en la en la en el cuarto en el lecho nupcial hace aparentemente aparición la famosa Venus cobra vida va y reclama su posesión es un tema un poco como de celos es decir la verdadera desposada fui yo porque a mí fue la que me pusiste el anillo y el anillo que le pusiste a tu esposa cristiana desde el punto de vista de la ideología del ritual que se está celebrando es un anillo que no tiene valor porque es el anillo que te dio una mujer durante una fiesta que tuviste en París es decir es una especie como de anillo como de anillo espurio de anillo falso pero el verdadero anillo me lo pusiste a mí hay una película que yo creo que todo mundo vimos o hemos visto que se llama el cadáver de la novia de este cineasta que se llama ¿cómo se llama Mauricio? se me fue el nombre de Tim Burton amigo de Tim Burton gracias y en esa película en el cadáver de la novia ustedes recordarán que el personaje que está en el bosque ensayando el momento de cómo decirle a la novia que le va a dar el anillo el personaje del cadáver de la novia le pone el anillo simulando el momento en el que se lo va a poner a la desposada se lo pone a una especie como de rama de árbol seco que está en el bosque esa rama que sale ahí como mano del bosque en realidad es la mano del cadáver de quien había sido una novia y entonces el personaje está desposando fíjense bien desde el punto de vista de un tiempo pagano estamos hablando de un hecho casual es una casualidad es algo fortuito fáctico que le haya puesto el anillo pero desde el punto de vista de las causalidades fantásticas en realidad él está desposando él se está casando con la Venus ahora ojo porque no se está casando con una diosa menor se está casando nada más y nada menos pues que con quien ha sido madre de Neas es decir con una de las diosas más importantes del Olimpo y entonces en esa parte anecdótica digamos del cuento de la Venus de Ile pues aparece toda una serie también como de conflictos como de rencillas amorosas entre estas dos personas efectivamente ustedes recordarán que parte del cuento se entretiene tratando de descifrar un latinajo que dice cabe amanten en el mundo romano existía digamos esta leyendita que les ponían a las casas que tenían un perro guardián que decía cabe canem es decir cuidado con el perro si te metes a robar cuidado con el perro porque te puede morder imagínense ustedes ahora en el cuento de la Venus de Ile el sentido de latín que dice cabe amanten y como los dos arqueólogos tienen toda una especie como de congreso ahí de 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 personas doctas en cómo traducir cabe amanten es decir cuídate de amarla es decir cuídate de amar a esta diosa cuídate de que esta diosa te ame o cuídate de tener un amante las dos posibilidades de traducción quizás son pertinentes porque porque el amor finalmente implica siempre muchos riesgos en quienes se lanzan a esta aventura es decir Eros era hijo de Afrodita pero era hijo de Marte o de Dios de la guerra y entonces el amor siempre tiene esta como doble flexión de lo dulce pero lo tortuoso la guerra pero la paz es decir Eros se encarnaba digamos este cupidillo encarnaba ambas caras de la moneda y en el caso de la diosa que tenemos aquí de la Venus pues es un poco este el sentido que transmite entonces Alfonso cuando le pone el anillo pues resulta que se está desposando y luego la otra parte que no está desligada como de cierto humor dicen que cuando él va y quiere recuperar su anillo ya cuando han regresado de la boda y están en la casa cuando quiere recuperar este está ya bien borrachillo se ha echado sus buenos alcoholes y cuando intenta recuperar el anillo pues él llega todo asustado con el arqueólogo y le dice oiga yo le tengo que confesar algo ya no puedo quitar el anillo ¿cómo que ya no puedo quitar? no porque la Venus ha doblado el dedo es decir la Venus ominosamente ha aceptado el compromiso que le ha propuesto nuestro Alfonso entonces se queda con el anillo y ya no lo puede ese es el pacto digamos de amor que la Venus ha hecho respecto de lo que Alfonso le propone estimado Nelson por favor adelante gracias profe yo creo que esta historia es de mucho como usted ya la ha leído varias veces y creo que siempre sacan nuevas cosas yo no la había leído podemos hacer un escrutinio muy interesante porque también aunque haya una pelea entre la razón y lo fantasioso creo yo que también hay algo de carencia y es la parada que usted dijo compromiso finalmente si analizamos también a la Venus de un punto de vista mental busca un compromiso no o sea hay una carencia de comprometerse de esto es mío y y no me importa lo demás este el anillo que le dice a la otra pues es el el de mentira el mío es el de diamantes tú quieres un compromiso conmigo y y pues de aquí soy no a esto que va me hace recuerdo cuando nos dejó leer el cantar de los nivelungos me me recordé cuando episodio también cuando está lo de el episodio de Cabeza Zodíaco de Isla de Polaris cuando a Poseidón le pone el anillo el mismo Tolkien este el 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 anillo para conquistarlos a todos o sea el señor de los anillos creo yo que durante las historias mitológicas siempre han habido esos tesoros llamados anillos para poder firmar ya sea unos pactos o firmar treguas o firmar compromisos independientemente de la sangre ¿no? que antes era por cierto para sacar a colación en Hidalgo que se mencionó la especialidad de los duendes yo llegué a ver cuando se hace una especialidad allá venden duendes duendes pero de estos bien caros bien hechos que hasta viene con su librito y cómo activarlos y que le pongas agua y que le pongas o sea todo un ritual para que el el ente se empiece a mover ¿no? o sea seguimos yo creo que el ser humano tiene la necesidad de dos cosas dentro de un obscurantismo de mis creencias religiosas familiares culturales pero también tengo la necesidad de averiguar si son ciertas qué tan ciertas son ¿no? porque muchas veces esas interpretaciones quizás no las no las pueden dar a entender a los demás en cada época es diferente pero si hay cierta cierta cosa de razón ejemplo las abuelitas tómate tu agua tiene diarrea tómate tu agua de arroz sin leche sin azúcar y canela científicamente hablando de cierto si hay una explicación científica el porqué es bueno eso entonces dentro de lo fantasioso puede haber algo que también sea creíble y sin embargo son cuestiones de la fantasía que van a ser una identidad de cada pueblo de cada cultura esa parte que tú mencionabas por ejemplo de los duendes que venden un hidalgo de esos personajes tiene que ver un poco con la idea también del cuento de la Venus de Ile porque a la Venus se le va modalizando de tal manera que se le dan que se le dan rasgos se le dan rasgos humanos es decir empiezan a decir que parece una mujer empieza a entrar en un circuito en el que la gente la hace un poco más familiar y eso es lo que va dando también un poco como de animación en el caso en el caso de la Venus hay una serie de contextos en la Venus que nos van un poco a ir contraponiendo las explicaciones naturales con las explicaciones un poco como de lo sobrenatural el cuento de la Venus de Ile para mí es un cuento que tiende a decirnos que lo sobrenatural existe pero el personaje pero el narrador que nos está contando la historia nos dice lo contrario es decir todo parece ser en el cuento que lo sobrenatural está vigente pero el narrador siempre dice no es cierto ejemplo cuando descubren la estatua recuerden que Jan Cole este campesino le pega con un pico y suena como una campana como un metal sacan a la estatua y cuando la estatua se levanta y la tienen ya digamos erecta la tienen parada la estatua se cae y se cae sobre Jan Cole y entonces parece ser que la estatua se ha desquitado del golpe con el pico que le da la estatua entonces unos dicen es que la estatua malévola hizo daño a Jan Cole porque le rompió la patria y otros dicen no, no, no es producto de la casualidad es decir tenemos dos códigos que están vigentes el de lo sobrenatural y el código de la legalidad de nuestras leyes uno es casual y otro es causal siguiente hecho que se contrapone de esa misma de esa misma manera resulta que llegan estos dos ladroncillos ven a la estatua uno le avienta una piedra para hacerle daño y la estatua de pronto le regresa la pedrada es decir de manera lógica uno podría pensar que al ser un metal si avientas algo como si yo le aviento una piedra a un poste pues el poste va a rebotar ese objeto que le pega de lleno pues la piedra rebota y le pega al personaje y entonces hay una especie como de la estatua la estatua se está desquitando lo mismo sucedería si pensamos que la estatua al ponerle el anillo va a ser la auténtica desposada frente a la otra mujer con quien se están casando por el interés del dinero con quien se están casando sin que haya un amor de por medio genuino y entonces digamos estos dos códigos siempre están presentes se le compara se le dice que es un ídolo y no una virgen fíjense un poco estos contextos se le compara este metal de bronce negruzco verdoso se le compara con una campana que tiene que ver con el mundo de lo religioso de lo religioso cristiano está enterrada junto abajo de un olivo y el olivo recuerden ustedes que es el símbolo por excelencia del mundo romano frente a otro tipo de árboles o de arbustos que podría haber en la zona de los Pirineos como los laureles como los castaños como otro tipo de árboles no ella se encuentra en el mundo digamos de lo romano con este olivo es un ídolo pagano y no una estatua y entonces un poco en ese sentido el cuento de la Venus de Ile funciona muy bien para que uno como lector vaya contrastando estos códigos A y estos códigos B desde el punto de vista de la explicación desde el punto de vista del hilo narrativo de una primera persona que además no tiene el conocimiento sobre lo que sucede esa manera limitada de contarnos las cosas de no saber todo va a ser un rasgo propiamente de lo fantástico que Todorov nos va a pedir en los textos o en la literatura en la literatura de corte fantástico adelante Mauricio no Salvador Salvador adelante por favor perdón Salvador gracias gracias si yo también pensé justo en el cadáver de la novia cuando empezaron a contar lo del anillo cuando lo vi dije ah mira esto suena suena algo que ya vi en la televisión y si justamente ahora yo quería como marcar un poquito un punto en donde justo esta contraposición entre lo que si te crees lo que te explicas con la ciencia o con la razón la lógica y lo que te explicas con lo sobrenatural porque eso hasta nos ha pasado a nosotros no fuera de los libros o sea fuera de los libros nos ha pasado por ejemplo yo estaba pensando en la maldición del faraón egipcio en cuando abrieron sus sarcófagos ¿se acuerdan? que decían no es que se murieron los arqueólogos y pues claro se iban a morir todos vamos para allá pero es que se murieron algunos así como que luego luego y en circunstancias muy raras no sé qué ya después conforme fue avanzando la ciencia se explicó por qué se habían muerto esas personas y o sea realmente no había nada de extraño ¿no? en que hubieran fallecido esas personas pero a nosotros nos encanta la superstición y nos encanta encontrarle un lado fantástico a lo que a lo que en realidad quizá no lo debería tener o quizá sí y es parte inherente de nosotros o sea como seres humanos como seres pensantes yo creo tendemos a eso y yo creo que este tipo de de cuentos de lecturas es justo un reflejo de o sea como nosotros vemos esa contraposición a grado tal que la ponemos en nuestras representaciones de la vida en el arte ¿no? ahí está toda la fantasía que nosotros creemos está en cada representación artística que nosotros hacemos y también en la interpretación del mismo arte cada persona ve en los cuadros que nos ponemos a ver cada persona ve cosas distintas ¿cómo las observamos? pues cada quien con el contexto que tiene ¿no? o sea una persona cada persona cada uno de nosotros va a ver el mismo cuadro y vamos a entender cosas distintas o vamos a leer una obra como ahorita y vamos a empezar a decir cosas que van a a ser diferentes ahora en el en el caso del choque de un poquito de la forma de pensar pagana versus el el ya lo que vendría siendo el cristianismo las religiones monteístas está esta alegoría de a mí me gustó mucho cuando la Venus agarra la la el anillo ella dice ya es mío y lo otro no vale yo lo vi mucho como el como el ¿ves para qué te casas por interés? o sea eso está mal o sea me llevó a esa reflexión como que deberías hacerlo si realmente te vas a casar o sea si realmente vas a vivir con alguien deberías hacerlo porque realmente quieres hacerlo no nada más porque sí o sea no es por ah ya es mío no es como si fuera la tóxica sino como como de hazlo por algo que valga la pena ¿no? o sea y en ese sentido es como ¿qué más podría valer la pena? que fuera un dios y además como dice el profe no es un dios menor es la Venus interesante Salvador porque en ese sentido el matrimonio con la hija con la muchacha Alfonso Alfonso es tan descuidado solicitando el matrimonio con la madame como es descuidado solicitando el matrimonio con la Venus ¿no? en esa metáfora que estás dando lo hace tan a la ligera en ambos casos ¿no? y el resultado es para él me lo dijo Víctor la última vez que hablamos ¿no? cuando te casas ¿qué entregas? la vida ¿no? cuando haces un sacrificio ante un dios ¿qué entregas? que es el máximo sacrificio en dios que puedes hacer la vida entonces tanto en el mundo civil como en el mundo supernatural en ambos casos lo que entregas es la vida bueno la Venus solo vino a cobrar lo que era suyo ¿no? ¿para qué lo haces a la ligera? como dice Salvador ¿no? ten cuidado con eso ¿no? y todo muy de vatos ¿no? también porque es como que no la piensas ahí lo que cayó ya está ¿no? claro sí señor sí sí Vic me vino a la mente una cuestión que es muy importante para el cuento de la Venus de Ile ahora que mencionó lo del mundo digamos egipcio de esta maldición de que destapan y de pronto los arqueólogos en la vida real empiezan a morir ¿no? es decir entonces se atribuye una especie de maldición por descubrir por profanar no por descubrir por profanar un lugar sagrado que es un poco lo que pasa con la Venus cuando la desentierran es decir ella está durmiendo el sueño de los justos al lado de un olivo que es el símbolo de Roma pero viene a mi mente también otro momento que es muy importante en el contexto de la Venus de Ile que es la que es cuando en el año setenta y nueve ochenta algo así setenta de nuestra era recuerden ustedes que el Vesubio entra en erupción y sepulta a Pompeya y Herculano estas dos ciudades romanas que además tenían fama tenían fama de este asunto del amor licencioso de es decir de este tipo de sentidos y entonces aparece un poco al mundo de la cristiandad en la erupción del Vesubio como una especie de justicia divina que viene a matar a todos aquellos paganos licenciosos cuando hacen los primeros hallazgos de Herculano lo que van a encontrar en la vida real los arqueólogos es algo verdaderamente aterrador encuentran figuras humanas petrificadas por la piedra Pómex del Vesubio esas estatuas son lo más humano posible que uno pueda encontrar porque se supone que al interior de la estatua hubo un cuerpo que quedó calcinado y petrificado por la por la materia piroplástica del Vesubio esa parte que encuentran es lo que da origen en buena medida culturalmente a este tipo de relatos como el de Merime de la Venus de Ile que se viene un poco a mezclar con un sentido estético artístico muy bonito es decir si una reproducción en mármol es tan cercana a la vida humana entonces estás tocando un concepto de belleza muy particular es decir el arte es una imitación de la vida de la belleza muy próxima a muchas categorías que en el arte se van a manejar de manera histórica entonces no quería dejar pasar esto a partir de lo que Salvador bien dijo de recuperar un poco este sentido de Pompeya y Herculano y de las estatuas que encuentran arqueológicamente ahí en Herculano es donde encuentran este mosaico que dice cabe canem ese cuidado con el perro y que después Prosper Merime lo trae un poco a chunga quizás como cabe amante es decir cuidado si ella te ama cuidado con el amor cuidado con las amantes todas estas posibles interpretativas que caben muy bien que caben muy bien en el cuento pero que también caben en las historias de amor por aquí recibí un chat ahí de broma que dicen que ojalá le pusieran un anillo también al David de Miguel Ángel pero bueno adelante por favor carnal este en cuanto a a lo que estaba comentando Salvador en relación a lo que es el ritual de la boda y la mecánica o la historia que trata el cuento yo creo que el evento dentro de otras otras interpretaciones tiene que ver con la desacralización ¿no? por un lado el encuentro de una pieza fuera de tiempo donde hemos perdido la manera de leerla ante ello todas las siglas en latín que da da pauta para poder este hacer ahí un análisis qué es lo que nombra y qué es lo que no hemos sido ya capaces de recuperar por otro lado todos los sustratos que siguen de alguna manera vivos pese a que los queramos ver a la distancia o separados como si fuesen esferas contrapuestas cómo se cruzan y todo al final de cuentas a mí desde mi perspectiva creo que tiene que ver con eso con la desacralización Mau mencionaba el carácter descuidado del personaje ¿no? ante un evento ceremonial que viene a reordenar no solamente la situación de la familia sino va a generar toda una reordenación de todo el entorno a partir de esas series de rituales el hecho de ser tan descuidado también nos está dando un indicio de una especie de desacralización y toda esa serie de eventos que incluso hay una cuestión que me llamó la atención creo que el anillo lo trastoca ¿no? le genera ¿cómo se llama? lo tunea lo pervierte ¿verdad que sí? entonces hay una serie de elementos que nos van pienso que nos van llevando entre esferas ¿no? cómo se van colando o mezclando pero que de alguna manera incide todo el tiempo en esa tónica de la desacralización nada era un poco la observación no y tienes razón porque el anillo resulta que era un anillo que venía digamos como una joya familiar y él esa joya que viene de la abuela de la madre de un poco esta tradición ancestral que se va pasando en las bodas efectivamente él lo tunea lo pervierte porque le pone los diamantes entonces el anillo pierde ya en sí ese efecto originario que tenía y es una historia un poco que va ciclándose en ese sentido ¿no? recuerden ustedes por ejemplo en el asunto de la desacralización Venus a Venus se le ofrendaban rosas y en las bodas cristianas digamos lo que más bien priva es el color blanco la pureza la inocencia la primera vez que te acercas a ese tipo de rituales entonces todo va un poco como trastocándose en el caso en el caso del cuento de la Venus de ILE gracias César algo más alguien más que quiera participar les voy a compartir una diapositiva un poco tratando de llegar a esta parte de lo fantástico con con nuestro texto y a ver si podemos ir haciendo poco a poco la transición hacia el otro texto que tiene que ver con con Henry James con otra vuelta de tuerca recuerden ustedes que estamos ya en el mundo propiamente de lo fantástico y aquí hay una serie como de puntos que Betán Todorov nos va como a poner en la teoría para que nosotros tratemos de tener estos elementos y poder identificar si un texto se puede apegar o no a lo fantástico recuerden que esto no es una receta esto es una serie de puntos que podemos ir encontrando o no en un texto o en varios textos o a veces alguna de estas cuestiones quizás no aparecerá y eso será parte de la riqueza que el texto que el texto va a entrañar en primer lugar dice dice Todorov debemos considerar en el texto fantástico el mundo de los personajes como el mundo como el mundo de lo real es decir el mundo del relato fantástico debe tener semejanza con nuestro mundo eso es lo que le va a dar el anclaje con la realidad o con la parte de la verosimilitud por eso les decía yo al principio que en el caso de Prosper Merime hay un interés muy particular por decirnos mira esto ocurrió en un lugar de Francia pero no en cualquier lugar sino en un lugar cerca de los Pirineos y no en cualquier lugar cerca de los Pirineos hay una serie de sitios que se denominan Ile en esa provincia en esos lugares de Francia entonces hay un interés un poco por llevarnos a ese terreno de lo mimético de lo que se parece a mi mundo para que tenga un halo de realidad número dos resulta que no es una estatua cualquiera si es una estatua del mundo de los romanos que tiene características muy particulares y no solamente es cualquier estatua sino además es una estatua que a lo mejor en esos rasgos de bronce negro es una estatua que tiene todavía una antigüedad que se pierde con los siglos porque puede ser fenicia es decir la inscripción que la Venus tiene en los brazos indica que quizás es mucho más antigua de lo que uno podría pensar al imperio romano o años más cercanos a la cristiandad es decir es una diosa que se pierde en la temporalidad o en la intemporalidad de la vida y entonces en el texto fantástico si ustedes se dan cuenta pues hay una hay una especie de tendencia a crear este este sentido de lo verosímil piensen en esto que yo les estoy diciendo y si ya tuvieron oportunidad de seguir un poco la lectura de otra vuelta de tuerca de Henry James se van a dar cuenta cómo son algunas características que también embonan también pueden embonar algunas de ellas en lo fantástico perdón en lo maravilloso o en lo extraño pero vamos llevando un poco esto al terreno de lo fantástico número dos importa muchísimo que el lector se integre al mundo de los personajes es decir no se vale decir ah estas son falsedades esto no existe esto no sino más bien es un poco la invitación hacia el pacto de lectura que nos va convenciendo con estos rasgos de lo de lo de lo real que el narrador me va poniendo número tres los sucesos narrados o la manera en la que esos sucesos se enuncian deben provocar una vacilación entre una explicación natural y otra sobrenatural es decir la estatua es malévola y por eso le cayó encima a Yancol porque se desquitó de que le dio con el pico cuando la descubrió esa es la explicación sobrenatural sobre la estatua ¿cuál es la explicación sobrenatural de la estatua? ah que tiene una mirada malévola ¿cuál es la explicación sobrenatural de la estatua? se metió al cuarto nupcial y mató al pobre Alfonso abrazándolo estrujándolo contra su pecho y lo destripó esa es la explicación sobrenatural ¿cuál es la explicación natural? se metieron unos ladrones se regresó por el anillo lo cacharon lo quisieron asaltar resulta que estos ladrones tienen una especie de artefacto hecho como con un saco de arena que le sirve para aprisionar a sus presas y lo estrangulan o lo estrujan hasta matarlo esa es la explicación racional que se da en el caso de la Venus de Ile ¿no? y entonces todo el tiempo nos van a estar confrontando en el caso de texto fantástico entre un código A y un código B es decir recuerden que lo fantástico es un momentito de vacilación no me puedo decidir si lo que pasa es que realmente la Venus se metió al cuarto nupcial y mató al pobre Alfonso o si fueron unos ladrones como posibilidad simplemente de explicación y luego para acabar la de Amola fíjense ustedes la novia o la esposa con la que se casa Alfonso cuando da su declaración el policía dice me va usted a creer la locura que esta mujer dice y entonces no obstante que es la única testigo del hecho de la muerte de Alfonso estrujado por la estatua entra en un circuito de explicación donde ella está loca es decir está alterada y por lo tanto su punto de vista y su testimonio no tiene validez dentro de lo sobrenatural sino que se explica mediante el tema de la locura de la histeria del nerviosismo y entonces su declaración no sirve no apunta en lo más mínimo el arqueólogo se queda pues con esa duda y después si ustedes se dan cuenta en el libro existe una postdata dice que la esposa del señor Periorare mandó fundir la estatua en una campana que hoy está en la iglesia de la zona pero para desgracia de todos aquellos parroquianos que oyen el tañir o tañer de la campana resulta que cada vez que la campana suena la estatua le seca todos los cultivos de vid que ponen es decir un poco el asunto de que la maldad realmente existe pero no pero hay una explicación siempre que se sobrepone hay una explicación ideológica lógica que se sobrepone al tema de lo sobrenatural por eso les decía yo que el cuento de la Venus de Igle parece ser que todo el tiempo me dice que si tenemos que creer en lo sobrenatural pero como el narrador es quien nos va contando el hilo de la historia él dice que no al final medio concede pero uno queda siempre con esa duda sobre qué le pasó al pobre al pobrecito de Alfonso y entonces esta vacilación a la que entramos fíjense que es un asunto interesante en los textos fantásticos esta vacilación que yo como lector tengo del texto en el texto no necesariamente coincide con lo que pasa al personaje dentro de la historia ¿estamos de acuerdo? es decir yo soy una estancia externa y yo tengo esa posibilidad de dudar respecto de lo que pasa y esa es una parte muy interesante y muy rica en los textos fantásticos porque la pregunta sería si estoy de buen humor creo en lo sobrenatural y si estoy de mal humor entonces nada sobrenatural existe y cuando yo estoy de mal humor y leo la Venus de Ile entonces es falso lo que pasa el lector implícito este pacto de lectura debe de buscar en la forma en la que se enuncian los sucesos una probable si así queremos verlo una probable explicación sobre lo que pasa es decir tenemos que verlo y ese es un asunto que vamos a ver ahorita es decir cómo están enunciados para saber si yo tengo que decidir o quiero decidir Mauricio siempre me corrige mucho en esta parte a mí en lo particular y él dice es que tú tiendes siempre a clasificar es decir como que me regaña mi amigo Mau tú siempre tiendes a decir esto entonces clasificas pero parece ser que es una especie como de movimiento natural en mi pensamiento binario es decir tiendo a decir esto es así o no es así no sé si estoy bien o no pero parece ser que en el texto fantástico uno como lector como fuera de la historia tiende uno a emitir un juicio finalmente ay sí pues estaban locos ay no pues si lo sobrenatural existe pero bueno lo que yo quiero plantear aquí es que el texto por sí mismo provoca una vacilación en el lector o en el personaje es decir no sabe qué es lo que realmente está pasando importante en el texto fantástico es que además de la existencia de un suceso extraño o que se enuncie un suceso extraño que provoca vacilación también requiere una manera de ser leído que no admite nunca dice Todorov aquí habría también quizás que pegarle la teoría con otro tipo de corpus de textos pero dice Todorov nosotros tenemos que hacer una lectura que no sea alegórica o que no sea metafórica de lo que sucede lo que yo les decía hace rato es que si se enteran de que dejé el anillo puesto sobre el dedo de la Venus me van a decir que yo soy como el marido de la estatua me van a decir como que yo soy el marido de la estatua esa es una modalización verbal pero no pero en el mundo fantástico en el texto fantástico no puedo leerlo de manera poética es decir no puede ser metafórico así te van a decir como broma sino que cuando el personaje dice que es como el marido de la estatua lo está diciendo se tiene que leer en un sentido literal es decir la metáfora no existe en el texto fantástico si yo digo creo creía ver un fantasma no estoy dando la duda de si lo veía o no en el texto fantástico se interpreta como que realmente hay que estar viendo el fantasma digamos que en ese sentido va esta lectura a la que Todorov nos invita de decir que no existe la parte metafórica sino este asunto cuando la Venus cuando nos dicen parece que la Venus tiene vida parece que la Venus tiene cierto a cierta alma humana por ejemplo no lo están diciendo de manera metafórica es decir no tiene tanta semejanza con la realidad que parece humana sino que efectivamente hay un rasgo humanizante en la estatua que por no poderse explicar se convierte en un tema ominoso se convierte en un tema siniestro en un tema que inquieta al personaje al lector de que algo puede suceder y eso es un poco lo que se llaman las modalizaciones verbales es decir parece que se diría como o tenemos la impresión esas marcas modales como de la expresión de tiempos verbales en imperfecto tienen que ver con lo que Todorov va a decirnos que tiene que ver en el mundo fantástico como la modalización como modalizaciones verbales y un dato interesante con el que empezábamos la sesión dirá Todorov que se requiere un narrador en primera persona ¿por qué los narradores en primera persona son importantes para el texto fantástico? porque ellos o son o son los héroes de la historia digamos ¿no? es decir es quien sufre las cosas de una manera autodiegética el héroe es el que sufre lo que pasa y me cuenta su historia el héroe me cuenta su historia o el narrador en primera persona es una especie de narrador testigo un equisiente es decir que sabe lo mismo que los demás personajes o sabe menos si ustedes se dan cuenta el narrador de la Venus de Ile en realidad no sabe más que el señor Periorade sabe sabe más quizás del mundo de las estatuas pero no sabe más que él respecto del estatua que acaban de encontrar y entonces su visión siempre es limitada esa visión limitada del narrador es lo que da entrada quizás a esas marcas de misterio de indecisión de indeterminación en el texto que uno como lector tiene que ir completando y entonces el texto fantástico nos invita de una manera participativa a que nosotros como lectores implícitos digamos como un lector que entra al juego del pacto de lectura podamos completar esos espacios indeterminados que el mismo narrador no tiene por ejemplo el texto tendría el mismo sentido sin la posdata final no es decir el narrador abre la posibilidad a la duda si bien él no duda quizás él termina por decir bueno pues dicen que ahí en el Rossellón cada vez que tañen la campana se le secan los campos de la uva es decir nos vuelve a poner un poco en esa sintonía y entonces algunas características que también podemos ustedes lo van pensando algunas características que también vamos a encontrar en otra vuelta de tuerca son estas que están aquí quien me narra la historia en otra vuelta de tuerca cuáles son los contrapuntos respecto de lo sobrenatural o lo lógico en otra vuelta de tuerca qué elementos van haciendo que otra vuelta de tuerca tenga un anclaje con la realidad es decir existe realmente el lugar de es decir la finca de este señor en algún lugar de Inglaterra existe es decir está un poco centrado en esa en esa parte entonces algunos elementos que quizás nos van a permitir entender el texto fantástico desde el punto de vista en cómo va siendo narrado están aquí aquí ya no lo puse pero otro elemento que también puede ser importante para lo fantástico y que va creando un halo de verosimilitud tiene que ver con las descripciones que se hagan recuerden ustedes que en el tema de la descripción entre la palabra más se asemeje al objeto descrito entonces nos va a dar un sentido de realidad mayor y por eso es que en estos textos de pronto las descripciones son muy importantes es decir es importante que me digan que él pasa por el canigo sí es importante que me digan que está cerca de los Pirineos sí es importante que ahí está un poco el tema de la descripción en relación con el lado de verosimilitud que está planteando el texto bueno hasta aquí mi participación les comparto esto más tarde en el retomo los datos técnicos del texto fantástico vamos a entrar un poco al cuin ahora sí al asunto que va a distinguir finalmente lo maravilloso lo extraño y lo fantástico ya estudiamos lo maravilloso ya estudiamos lo extraño y estamos ingresando al mundo de lo fantástico y esto es algo que yo dudaba un poco si hacerlo en una diapositiva o hacerlo o hacerlo en vivo pero decidí hacerlo en vivo porque quiero que sigan conmigo el proceso quiero que sigan conmigo el procedimiento a ver probablemente efectivamente yo luego regaño a Víctor no son regaños una conversación disensuada respecto al sentido de los relatos desafortunadamente ahora que yo haga esta explicación probablemente les toque también a ustedes pero que sepan que no es personal estoy intentando explicar el ejercicio todoroviano de qué hace la mente cuando leo un relato de este tipo necesito poner un conjunto de ejemplos necesito poner un conjunto de ejemplos populares pero que en algún momento pueden tocar algunas de sus creencias entonces sepan que yo no conozco sus creencias y no lo estoy diciendo para molestarles son ejemplos en la vida que a mí me sirven para explicar este proceso de pensamiento entonces discúlpenme de antemano si alguno de los ejemplos que digo no les suena vamos a empezar por lo técnico vamos a empezar por un estrato técnico yo tengo un relato y en este relato que yo voy a denominar relato A sea el que sea tengo unas reglas en las que ocurren cosas de lo sobrenatural si cuando cuando me cuando yo veo este relato y pasan reglas de lo sobrenatural y se acepta se acepta esta sobrenaturalidad se acepta que existen los vampiros se acepta que el lobo habla se acepta que hay dragones volando por el mundo se acepta que podemos echar hechizos por una varita se acepta que las estatuas se mueven se paran y hablan cuando hay un evento sobrenatural y se acepta el evento sobrenatural dice Todorov estamos frente a un relato de lo maravilloso nuestras primeras dos sesiones nuestras segundas dos sesiones yo tengo un relato B sea el que sea en el que también hay un suceso sobrenatural si pero que no no se acepta o no se acepta que pasó o no se acepta que fuera sobrenatural si y entonces yo le doy una explicación racional no es que este muchacho vio una vampira en su casa no estaba pero hasta el moco de opio no ahí hay una explicación de lo racional no hubo un vampiro estaba bien drogado no y entonces la casa Usher se cayó por la maldición de esta familia tan podrida que tiene tantas penas encima no 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 había una fisura en la casa y estos ajetreos y movimientos que se dan a lo largo del relato son lo que provocan que se caiga la casa no entonces se rompe se fractura y púmica es una explicación racional si y entonces a esto le llamamos o insólito o extraño dependiendo la traducción y por supuesto recordando que lo que está detrás es lo minoso lo raro lo fantasmagórico lo sombrío si lo que lo que les quiero comunicar es el relato fantástico es un relato que está indeterminado en esta frontera si puede ser aquí está el relato fantástico en esta línea en esta línea se encuentra el relato fantástico nos cuentan de la Venus de Ile si y la Venus de Ile mi mente cuando yo voy leyendo el texto en algún momento mi mente decide si mi mente decide ah pues si la estatua obvio y se va por lo maravilloso en otro momento mi mente solita solita por su propio ejercicio decide dice ah no pues seguro fueron los asesinos pero el relato fantástico se da justo cuando esta vacilación es posible el relato fantástico se da en esa vacilación cuando no sé qué explicación dar al respecto si la explicación A o la explicación B en cuanto yo decido una de las dos en cuanto mi mente decide una de las dos explicaciones pasa a otra de las dos categorías pasa a ser maravilloso pasa a ser extraño pero por eso el relato fantástico es tan complejo de lograr porque necesito ir llevando a mi lector a mi lector a poco a poco para que todo el tiempo me acompañe en la vacilación o que este efecto de vacilación se dé durante el mayor tiempo posible si piensen en otra vuelta de tuerca ¿cómo comienza otra vuelta de tuerca? comienza con un grupo de personas reunidas alrededor de una de una fogata de una hoguera durante varias noches contándose historias de terror ya me están tachando de mi pizarra contándose historias de terror y entonces esta esta persona nos dice yo tengo a mi amigo Douglas y mi amigo Douglas dice que conoció una institutriz que era la institutriz de su hermana diez años mayor que él y ahí se medio enamoraron los dos y pues pasaron un verano juntos ahí platicaron y tal y la institutriz muchos años después le mandó este relato por escrito justo antes de morir y empieza la novela y parece ser las memorias de la institutriz pero fíjense como hay todo un juego de narración nosotros todo el tiempo pensamos que quien nos cuenta la historia es la institutriz pero ya estamos dentro de otro relato ya estamos dentro de la historia que nos está contando Douglas y ya estamos dentro de otro relato ya estamos dentro de la historia que nos está contando la persona que escuchó a Douglas contar ese relato entonces hay todo un sistema de desconfiabilidad en el relato de vacilación en el relato ¿sí? ¿cuál es el efecto que esto produce? la institutriz va diciendo yo llegué a Bly Manor conocí a esta niña encantadora que se llama Flora conocí a la señora que se llama Gross que los acompaña y después llegó el niño Miles al cual expulsan de la escuela son niños fascinantes son niños encantadores son niños deliciosos me encanta su compañía amo estar con ellos y de pronto ¡pum! fantasmas va con la señora con la señora Gross y le dice ¡ay! que vino así que se metió en la casa y la señora Gross ¿cómo que vino? ¿y dónde está? no pues habrá salido por la ventana ¡ay! ¿cómo era? no pues así y así y así y le dice la señora Gross ¡ah! ya sé quién es es Peter Quint y le dice ¡ah! ¿traí un sombrero? sí traí un sombrero ¡ah! era el el criado del amo ¡ah! pues chido ¿y a qué vino? ¿no? y la señora Gross le dice Peter Quint murió hace tiempo en una cantina señorita ¿no? entonces primer primera vacilación ¿no? y luego ¡ay! oye vi a esta señora y tiene el pelo así y se mueve de esta manera y tal y tal y tal se le queda viendo la señora Gross esa es la señorita Hessel ¿no? ¡ay! ¿quién es la señorita Hessel? la antigua institutriz que se murió cuando fue de vacaciones y usted es el sustituto de la señorita Hessel y entonces la institutriz dice ¡ah caray! entonces estoy empezando a ver fantasmas ¿no? estoy empezando a ver fantasmas y la institutriz tal como el narrador de la Venus de Ile todo el tiempo afirma ver fantasmas aunque nadie más aunque nadie más los vea nunca nos confirman que Flora vio un fantasma nunca nos confirman que Miles vio un fantasma nunca nos confirman que Gross vio un fantasma solo ella ve los fantasmas ¿sí? en el sentido opuesto al de la Venus de Ile todos ven maldiciones todos ven los fantasmas menos el narrador el narrador dice no, 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 no ¿no? y acá la institutriz dice todo el tiempo hay fantasmas hay fantasmas hay fantasmas y no solo hay fantasmas el fantasma de Peter Quint está influyendo a Miles esta influencia como decía bien Víctor hace rato en la teoría teodoroviana no se debe tomar alegóricamente se debe tomar literalmente está poseyendo a Miles hay un momento en que Miles comienza a cortejar a la institutriz ¿sí? y le empieza a seducir y ella empieza a caer a los encantos frente a los encantos de Miles ¿sí? pero todo el tiempo dice oh y hablaba con una delicadeza y hablaba con una sapiencia de adulto y hablaba con unos coqueteos no propios de su edad y entonces todo el tiempo ¿no? va tirando pistas de que es Peter Quint quien posee al niño y habla a través del niño para cortejar a la institutriz ¿no? cuando explota el relato cuando explota mi cabeza no sé ustedes pero cuando explotó mi cabeza en el relato es cuando la institutriz cede a esa seducción y termina enamorada de Miles slash Peter Quint ¿no? y se enamora de él y si se dan cuenta la última parte de la novela es también un conflicto amoroso entre Peter Quint y la institutriz ¿sí? Flora la institutriz la ve en peligro porque asume lo mismo asume la misma posesión que la señorita Gessel está poseyendo a Flora ¿sí? y entonces para salvarla de Flora la intenta alejar y la saca de la casa pero de nuevo como en la Venus de Ile tenemos una rivalidad amorosa Gessel y Quint eran amantes y entonces el relato se empieza a poner oscuro y ominoso en nuestro mundo racional porque hay una relación de amantes entre los dos hermanos chiquitos de ocho y diez años ¿no? pero frente a la institutriz son los dos fantasmas de Peter Quint y de la señorita Gessel quienes están enamorados y siguen su amorío a través de los niños ¿sí? y la institutriz interviene para salvar a Flora por supuesto para alejarla de la influencia de la malvada señorita Gessel pero también para quitarse a la rival del amor de camino ¿sí? también para apartar a esa rival amorosa que está compitiendo por el afecto de Miles slash Quint ¿sí? el final del relato es nunca mejor dicho fantástico porque la institutriz mira la ventana y dice ahí está Peter Quint ¿no? después de platicar con Miles que le confiesa porque lo expulsaron del colegio y que se robó la carta que mandó al tío y etcétera ¿no? ahí está Peter Quint y el niño voltea y le dice ¿dónde? ahí en la ventana ya pero ¿dónde? yo no lo veo entonces para el niño y va a la ventana a verlo y entonces ella va y se acerca se acerca al muchacho ¿sí? y dice escuché un grito como si cayera una criatura al abismo ¿no? el niño grita ¡ah! y entonces la institutriz lo que hace es abrazarlo para evitar que caiga y dice ya te imaginarás tú con qué pasión abracé al niño ¿sí? lo apretujo lo apretujo y cuando lo suelta canta el gallo sale el sol y el corazón del niño ha dejado de latir entonces mi mente ¿qué decide? ¿qué decide mi mente? el fantasma de Peter Quint déjense los marco aquí el fantasma de Peter Quint mata al niño y la institutriz fracasa en salvar al niño de Peter Quint ¿sí? vámonos a lo sobrenatural esa sería una explicación otra explicación la institutriz está que flipa de deschavetada ¿no? y ella mató al niño con un abrazo ¿sí? lo apretó tan fuerte como la Venus de Ile apretó a Alfonso ¿sí? lo aprieta tan fuerte que lo termina asfixiando bien contrario a lo que conversamos hace rato déjenme plantearles un conjunto de ejemplos de la vida real porque lo que dice Todorov es mientras esta vacilación exista mi mente está en el relato fantástico ¿sí? ¿me explico? mientras ustedes estén en el umbral están en el relato fantástico mientras sientan la angustia de no saber si hay fantasmas o una institutriz perversa ¿sí? mientras estén en ese punto están en el umbral de lo fantástico pero cuando su mente resuelve son fantasmas pasan al relato de lo maravilloso ¿sí? cuando su mente resuelve fue la institutriz pasan al relato de lo extraño se acaba la vacilación se acaba lo fantástico del relato se cierra el umbral ¿sí? se cierra el umbral ustedes mismos cierran el umbral ¿sí? mi propuesta mi propuesta mantengan el umbral abierto no lo cierren no es necesario decidir es muy incómodo pero vivan esa incomodidad ¿sí? justo para disfrutar el relato de lo fantástico tienen que disfrutar lo luminoso de ese relato ¿sí? mi mente me va a urgir a resolver ¿sí? porque necesita una explicación pero obliguense a no resolver obliguense a quedarse en ese umbral por lo siguiente por lo siguiente un segundo en el son ahora te doy la palabra retomo los ejemplos la pirámide en Egipto ¿sí? los que ya pusieron la pirámide en Egipto déjenme ponerles uno más cercano a nuestra existencia la virgen de Guadalupe ¿sí? le encuentra Juan Diego en el cerro del Tepeyac se le aparece y le muestra un manto con rosas y entonces él dice claro sitio de la profecía bueno yo no puedo creer en eso y luego irme a vacunar ¿no? porque o creo en lo sobrenatural o creo en lo racional ¿no? yo o sea yo como voy con qué cara con qué con qué sistema de creencias coherente voy a hacerme una operación quirúrgica en un espacio de ciencia ¿no? y al mismo tiempo voy a la iglesia pues son relatos contrapuestos ¿cómo? ¿cómo? ¿qué coherencia hay ahí? ¿no? en un esto esto sí me pasó esto es algo que sí ocurrió que yo lo vi en la vida ¿no? seis doctores en ciencias doctorados por la UNAM todos doctorados por la UNAM gente brillantísima que se reúnen a tomarse un vinito y la conversación discurre sobre cómo protegerse del mal de ojo que les hacen las secretarias háganme usted el favor ¿no? entonces ¿cómo convivo yo con esos dos sistemas de creencias que se contraponen? bueno puedo convivir con ellos si no los juzgo si no decido ¿sí? el caldito que me da la abuela es tan efectivo como el paracetamol ¿sí? la existencia de la virgen es tan real como la existencia de la vacuna para el COVID ¿sí? porque si yo intento decidir entonces tengo solo y solo un sistema de creencias que luego se me va a ir fracturando y se me va a ir colando otro sistema de creencias y entonces como que ya no macha ¿no? si yo soy perfectamente científico y yo soy profundamente racional pues entonces yo tengo que pensar que cuando me muera mi cuerpo se pudre ya y se acabó la existencia y cuando lo pienso para mí está bien pero cuando lo pienso con esta persona que tengo al lado que amo mi mamá mi papá mi pareja mi perrito mi hijo mi hija cuando yo lo pienso para esa persona oye pues claro que me gustaría creer un poco en la eternidad y que nos veremos de nuevo ¿sí? y luego si yo pertenezco a las creencias de lo sobrenatural y creo en fantasmas y creo en dioses y les rezo y hago los rituales y luego cuando me enfermo ¿qué hago? si se me rompe si se me rompe una pierna no me la no no me no le pongo una férula no me la no me la enyeso efectivamente Lupita esa coexistencia de creencias se llama sincretismo es correcto porque lo que hace es que sincroniza dos sistemas de creencias lo que está pasando en la Venus de Hile es el sincretismo de dos sistemas de creencias ¿sí? el sistema occidental racional que piensa que la verdad la ciencia son un discurso hegemónico y universal fíjense cómo se parece ese discurso a lo cristiano ¿no? lo cristiano piensa que es el único hilo conductor de la vida y que es universal ¿sí? porque parten del mismo punto ¿sí? frente a todas esas otras creencias otras en en el Rosselló la Hile aquí en México la Virgen del Tepeyac acá en Yucatán el Chac ¿no? digamos a donde vayamos hay otro sistema de creencia que se contrapone ¿sí? que se contrapone a ese sistema racional bien yo les diría no son excluyentes si ya vieron la temporada de True Detective 4 no les voy a se las voy a antojar nomás si no la han visto al final de la temporada de True Detective 4 es extraordinario el último capítulo porque justo hace esta tejedura al final explica cómo es posible que estos dos mundos puedan coincidir en la vacilación sin que ustedes tengan que decidir ¿sí? sin que ustedes tengan que emitir un juicio entonces lo que dice Todorov es mi mente va a tomar una determinación eso es lo que dice Todorov ¿no? yo vacilo 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 y cuando se muere Miles ¿qué decidió mi mente? ¿decidió que fue el fantasma de Peter Quint que lo mató? ¿o decidió que fue la institutriz? ¿no? pero eso lo hace mi mente sola ¿sí? ¿qué les diría yo? yo les diría contengan ese momento lo más que puedan aprendan a sentirse cómodos cómodas en esa vacilación porque eso nos permite mantenernos en el umbral del relato fantástico por más tiempo y es una delicia disfrutar esa sensación de ominosidad disfrutar de esa sensación de extrañeza de obscuridad entre no saber si el mundo es este o aquel y cómo se entretejen es una es una es una delicia muy breve que yo pues les sugeriría que extiendan lo más posible ¿no? porque además nos conviene nos conviene en el sentido listo cierro mi ejemplo nos conviene en el sentido de la convivencia también ¿sí? si yo llego con un sistema de creencias y digo la vida es así y se acabó ya está ya tengo interpretado el mundo y jamás lo podré interpretar de otra manera ¿sí? ese sistema de pensamiento no se rompe solo tiene que pasar un evento súper fuerte en mi vida como que yo quería haber visto un fantasma de verdad para que se me abra ese raciocinio y diga ah caray a lo mejor si existen los fantasmas ¿no? o por otra parte yo que soy completamente científico ¿no? tiene que pasar una cosa súper fuerte en mi vida como lo que les decía la muerte de un ser querido y desear verlo en la eternidad un día para que diga bueno puedo aceptar la existencia de lo sobrenatural ¿sí? yo les diría antes de que eso les tenga que pasar ustedes pueden recuperar ese modo de pensamiento y abrirlo por su cuenta ¿sí? y no decidir no decidir porque no son realidades excluyentes ¿sí? ¿qué pasa para el día de muertos? tomo el ejemplo de Lupita que es súper preciso ¿qué pasa en el día de muertos? una sociedad llena de fulanos que tienen una gran relación con la muerte bien perversa y cómica al mismo tiempo van a los panteones a comer y a tocar la guitarra y desperdician comida en sus mesas e invitan a los muertos a comer pero nomás están haciendo un desperdicio o de veras vienen nuestros familiares a pasar una noche con nosotros al año ¿sí? digamos hay dos relatos ¿no? yo no puedo ser una persona que cree cien por ciento en la ciencia y que es completamente ateo y luego ponerle su pancito de muerto a mi abuelito ¿no? son relatos excluyentes ¿sí? por eso les digo ábranlo vivan en la indeterminación es a la vez un relato social para entendernos con la muerte para lidiar con la muerte es un relato que colectivamente nos contamos cada año y que nos sirve para explicarnos el mundo bueno y a la vez todas todos ustedes tienen anécdotas de que han sentido al abuelo de que han sentido a la mamá de que viene y sienten que está ahí en su presencia sueñan con esa persona sienten como lo siente la prometida de la Venus de Ile sienten como se sienta en la orilla del lecho de la cama sienten como les acompaña ¿no? y entonces ambos relatos son hermosos son hermosos no hay necesidad de cancelar uno o cancelar el otro pero que tengamos un pacto social para celebrar la muerte es extraordinario como sociedad ¿sí? y pensar que viene mi familiar fallecido hace 20 años a verme y apapacharme un rato es fascinante también y me conforta le da sentido a mi existencia presente ¿sí? pero si yo cierro uno de los relatos ya no puedo acceder al otro ¿sí? es lo mismo que me pasa en el relato fantástico cuando yo estoy leyendo la Venus de Ile yo digo no, no, no el arqueólogo tiene razón ¿no? ahí no estaba pasando nada el arqueólogo tenía razón y ya cancelo la posibilidad del desposado con la Venus ¿no? pero si creo en la Venus ¿no? y el fantasma y lo que sea cierro la explicación del arqueólogo ¿sí? de que podía estar pasando algo más yo les preguntaría en retóricamente o si alguien lo quiere responder me encantaría escucharlo porque yo no lo sé si fueran detectives ¿cómo resuelven el crimen de la Venus de Ile? ¿sí? ¿quién fue? ¿con qué arma? si no fue la Venus de Ile apretando al hombre hasta asfixiarlo ¿quién lo mató y cómo? piénsense como detectives y luego denle una revisada al relato pensando que ustedes son un policía ¿quiénes son los testigos? ¿dónde hay un signo de consecución de eventos ¿no? como detective cuesta mucho trabajo explicarlo racionalmente ¿no? y por otra parte en el en otra vuelta de tuerca es muy fácil decidir rápidamente ¿no? sin concesiones que en la institutriz algo algo le faltaba ¿no? o algo se le había ido de la olla porque pues es una institutriz que tiene que ir a cuidar a dos chamacos y a una termina exiliándola y termina enamorando al otro ¿no? y tan dices mío que lo termina matando híjole ¿no? es un relato muy muy perverso en lo racional que de cierta manera va a requerir también que nos abramos al otro relato de lo sobrenatural también entonces mi sugerencia lo que lo que a mí me encanta del relato fantástico es el umbral intenten mantenerse en el umbral tanto como le sea posible Vic pues ya mejor dicho no puede estar yo solamente a lo que tú dijiste que me parece que nos lleva al final de otra vuelta de tuerca yo pensaría también que seamos un poco atentos en la construcción de ese final por ejemplo parte del umbral de lo fantástico no solo radica en la muerte de Maiz o en la supuesta muerte de Maiz si lo demoniza o no si lo conjura o no sino que también parte de la intriga de la novela radica en pensar si si la institutriz ve a los fantasmas o no es decir ella es la única que parece verlos frente a todas las pruebas que pone a los ojos de los demás parte de esa ambigüedad fantástica está en el final pero también en el proceso es decir ella lo ve no lo ve y va un poco por ahí pero no hay nada que objetar ya al buen Mauricio a la interpretación que nos da de otra vuelta de todas para cerrar observen al narrador no pierdan de vista al narrador el narrador parece ser la institutriz pero recuerden que son cartas viejas que supuestamente recibió Douglas tampoco hay nadie que nos confirme que Douglas recibió esas cartas y eso nos lo dice alguien que estuvo en la fiesta entonces es el chisme del chisme del chisme del chisme son tres hay todo un sistema de desconfiabilidad ahí que tal que la institutriz no mató al niño si lo mató porque fue institutriz de la hermana de Douglas porque nunca pagó por el crimen si 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 no o sea hay una relación donde también se dice que enamora a Douglas diez años menor que él y entonces nos da una pista también del relato entonces hay todo un sistema de infiabilidad muy tremendo como lo hay en la Venus de Ile el narrador Víctor lo dijo es súper importante el final porque hay una postdata que implica que haya una postdata que es una carta si es una carta y es una carta escrita a quién bajo qué motivos qué tanto tiempo después con qué recuerdo del relato después de qué sistema de pensamiento yo insistí en ese momento que no podía ser la Venus que no podía ser una maldición pero ahora me llegó la noticia que cuando tocan la campana se secan los viñedos no entonces ya abro abro ese fragmento a la posibilidad de que exista la maldición no entonces pues eso manténgase en el umbral todo lo que puedan ni antes de irnos al horroroso umbral de la semana que nos espera de la vida real les queremos pedir algo Víctor y yo si es posible amigo sí pues estamos prácticamente por concluir el curso estas sesiones nos queda la del sábado próximo en el sábado próximo recuerden que tenemos dos lecturas podemos continuar con esto porque finalmente es un acumulado es algo que nos va a permitir ya tenemos muchos elementos que nos permiten entrarle a una reflexión mucho más amplia y la siguiente semana tenemos dos textos tenemos un habitante de Carcosa de Ambrose Beers y tenemos también los perros de Tíndaros ¿no? de de Belker así es entonces tenemos esos dos cuentos son dos textos relativamente breves y por supuesto ustedes pueden seguir fatigando las series de True Detective uno y la cuatro pues estaría perfecto porque nos vamos a ir adentrando en el caso de estos dos últimos textos ya empezamos un poco a coquetear con otro escritor muy importante para el tema de lo fantástico del horror de este tipo de relatos que va a ser Lovecraft ¿no? es decir los dos autores en cuestión de la siguiente semana pertenecen digamos al club Lovecraft va un poco por ahí no hemos entrado directamente con ese escritor pero coqueteamos un poco con esta banda que estuvo con él muchos años escribiendo escribiendo relatos y entonces en ese sentido pues ya vamos preparando un poco el final de nuestro curso y en este final pues nosotros queremos dejar también finales finales abiertos ¿no? que sería otra de las características de lo fantástico que yo no enuncié y que valdría la pena tenerla muy en cuenta que tiene que ver con los finales abiertos ¿qué es un final abierto? que la historia termina pero no concluye es decir en algún momento me dicen que hasta aquí llega pero hay un sentido interpretativo que va a seguir todavía rondando mi mente por mucho tiempo respecto de que la historia queda abierta a muchas otras posibilidades de lectura en ese sentido bueno pues nosotros queremos participar que en muy breve tiempo nos gustaría convocar de nueva cuenta su participación para un curso que tiene que ver con lo real maravilloso o con el realismo mágico digamos son dos conceptos que están muy cercanos pero que son discutibles también en relación con lo fantástico latinoamericano o el realismo mágico latinoamericano en relación con el fantástico europeo entonces por ahí en algún momento pues si ustedes nos lo permiten vamos a convocar de nueva cuenta su participación ojalá tengamos la posibilidad la probabilidad de que igual se sumen y nos puedan acompañar este curso a esta aventura sobre el mundo de lo latinoamericano que tiene unas peculiaridades en verdad muy muy impresionantes muy padres desde el punto de vista de la literatura en este mismo sentido ya digamos acercándonos a un tema de conclusiones con este curso nosotros nos encantaría Mauricio nos va a hacer favor de decirnos dónde dónde hacerlo pero hay un par de peticiones que queremos que queremos que nos con las cuales nos apoyen la primera es que en donde Mauricio nos va a indicar digamos una dirección electrónica particular nos pudieran ustedes terminando el curso o en el transcurso de esta semana regalarnos algún comentario sobre la experiencia que han tenido en este curso me gustó no me gustó está muy padre estas lecturas es decir que nos hicieran favor de comentar algo sobre el curso donde Mauricio nos va a hacer favor de indicarnos que nos lo pongan la idea es que nosotros podamos seguir replicando este curso mejorarlo con su ayuda y en ese sentido pues seguir con este círculo virtuoso con el que empezamos y el segundo también quizás ya no tan próximo pero sí pedirles que en estos días también nos ayuden con alguna evaluación sobre el desempeño que tuvimos también sobre su experiencia son dos cuestiones la recomendación que nos hagan va a ser pública se va a postear en redes sociales y de esa manera bueno pedirles su apoyo su colaboración la segunda tendrá que ser más en cortito es una evaluación sobre lo que ustedes quieran aportarnos a nosotros y sus recomendaciones es así Mauricio es así con una añadidura para incentivar su su participación en ambas actividades y a manera de agradecimiento por acompañarnos en esta incipiente aventura que estamos ahí lanzando Víctor y yo como son los primeros y las primeras convocadas quisiéramos ofrecerles un descuento del 20% para el segundo curso que va a ser sobre sobre realismo mágico tocaremos algunos temas semejantes y ustedes que ya tienen todo este corpus que ya tienen toda esta experiencia podrán atajar muy bien las distancias que separan lo europeo de lo latinoamericano frente a lo ominoso frente a lo extraño frente a lo sobrenatural y cómo se vive de manera distinta en latinoamérica y entonces ahí vamos a ahondar y como nos interesa que estén ustedes y porque queremos agradecerles eso les vamos a hacer un 20% de descuento que únicamente está sujeto a incentivar ese comentario público que nos ayuda entonces si son tan amables ahorita les estoy poniendo la dirección ahí en facebook para que en ese post porque es el que nos va a ayudar como a recircular el curso para otro público en ese post que nos ayuden con un comentario público que no esté censurado por favor con toda honestidad y con toda confianza siéntanse libres no es no es una petición de la positividad o sea Víctor y yo trabajamos en ese sentido con un con mucho grado de honestidad lo intentamos entonces siéntanse libres de escribir lo que les lo que les apetezca y quienes anoten ahí su comentario pues de vuelta les daremos un certificado de 20% de descuento para el curso de realismo mágico que iniciaremos en un en un futuro más bien breve ¿no? entonces esa sería mi añadidura Víctor estás muteado amigo no hay nada más que decir si ustedes no tienen algún otro comentario para esta sesión podemos pues finalizarla y nos vemos dentro de ocho días con estas dos lecturas los pedros los pedros los perros de Tíndalos los perros de Tíndalos y este y un habitante de Carcosa y por supuesto True Detective uno o cuatro cualquiera de las dos y estaría bien si tienen ganas si se les antoja que traigan algunas notas conclusivas sobre su experiencia ¿no? que traigan de 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 la lectura fantástica algunas notas que concluyan lo que piensan lo que sienten lo que desean lo que se les construyó en la mente respecto a lo maravilloso lo lo extraño y lo fantástico si Mauricio dice Liliana aquí en el chat ¿a dónde podemos remitir recomendados para este curso? ahora les doy el teléfono ahora mismo en el grupo les pongo les pongo tanto la página como el teléfono para lo de lo de los recomendados es un curso maravilloso ojalá que sí nos gusta la magia y nos gusta lo sobrenatural miren yo estoy en el espacio Víctor está en los fractales miren pongan atención dónde está Víctor porque tendrá todo el sentido del mundo ahora que lean los perros de Tíndalos ahora que lean los perros de Tíndalos verán dónde está Víctor entonces pues no nada más yo de nuevo luego no encuentro las palabras para comunicarles mi agradecimiento y el verdadero placer que es venir a conversar con ustedes muchas gracias por su tiempo si Nelson pues yo también quisiera agradecer este curso la verdad pese a que yo sí también soy algo racional por mi carrera también hay cosas fantásticas en ella hay cosas que no podemos yo que me dedico urgencias que es lo que no veo y hay cosas que no veo en los libros a lo que me refiero es que este curso para mí me volvió a motivar aquellos viejos años que me gustaba que leía un poco más que tenía más tiempo pero son pasajes son no sé es como si te trasladas otro tiempo y lo disfrutas como si lo vivieras como o sea es estar ahí sin estar o sea y la verdad les agradezco a ambos al profesor Víctor ya sabe que cuenta con mi amistad y lo quiero mucho y fue mi profesor la verdad es padrísimo estar en este tipo de de eventos y yo siempre un maestro hace muchos años me dijo que el médico no tiene que saber de medicina tiene que saber de todo y a mí me gusta mucho el arte quizás no tengo yo la visión para ver una pintura quizás yo ahí creo que es como llegues con tus sentimientos pero para la lectura y la imaginación la verdad es muy padre muy padre les agradezco esto por volverme a abrir mi portal interno de las lecturas y bueno ahorita no quiero más que decirles que muchas gracias y pues estaremos al frente de los cursos que ustedes nos hagan llegar cuenten conmigo gracias Nelson por las palabras y pues nos vemos todavía dentro de ocho días cerramos este círculo que iniciamos todos y pues si no hay más a disfrutar de este fin de semana que les vaya muy bonito que tengan excelente fin de semana Lumpita ahora te escribo ahorita te escribo por whatsapp para contarte como ya les puse en el chat las diapositivas que empleo hoy sobre lo fantástico las lecturas asociadas a las estatuas que cobran vida y el pasaje de donde tomé la el mito de Pygmalion y Galatea de Ovidio de las metamorfosis cuando tengan oportunidad hay curiosidad recuerden que las recomendaciones de lectura no son exhaustivas es simplemente una guía que puede ser gozosa que tengan una buena mañana y una mejor tarde de sabadito o de noche para quienes estén en otro continente hasta pronto chao bonito fin o de noche o de noche Gracias.